Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te pierdes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor, no me hagas un tema Me quieren agitar, necesitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volar, si no va a estallar Y no quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar You say you wanted to, ah, ahora tú no me danás Quisiendo tocarte, besarte, desnuda, me tienes guajado Rampiando y duro, bebiéndome el poder, borracho no pude Me que Rubín a su vez, así que yo tuve que beber lo que sé Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar